Ese es el motivo que te canto, espero no meter tu corazón Dime cuando cumples años, y te cantaré otra canción Eres bella como el mar, Susana, inocente como el cielo azul, Susana Me encanta ese toque sensual que tiene, tu carita angelical, Susana Me encanta tu linda sonrisa, me encanta tu hermoso pelo Que tienes muy lindos ojos, y eso es lo que te canto